Bueno, arranjemos con Manuel. ¿Qué tan importante es el mate para ustedes en la cultura argentina? Bueno, la importancia del mate para nuestra cultura tiene demasiada importancia. Esto es para nosotros unión, por así decirlo. Esto es una excusa para juntarte con tus amigos, para juntarte con tu familia. Es algo, es más allá de una bebida, es algo, una excusa para poder juntarte a charlar, a saber lo que le pasa a un compañero, a un amigo, a tu mamá, a tu papá. Entonces, tiene demasiada importancia para nosotros. Pasco, en el caso de ustedes, ¿desde chico se aprende a tomar mate en tu país? Sí, desde chico en toda casa siempre tenés un mate y estás metido en la familia. Desde chico aprendes a compartir con la familia y con un hijo más recién, con amigos. Entonces, es el motivo para juntarse y hablar, más que nada, genera muchas charlas entre amigos y familia. Y, Santiago, nos hablamos de que venía por sabores. ¿Cómo te gusta el mate? ¿Sabores? ¿Normal? Que no sé, que los tenés un poquito de común. Y el sabor del mate mayormente es amargo. Algunas le tomas con azúcar, otras le ponen café. Cítricos también, ya las hierbas, algunas vinas saborizadas. Pero el sabor clásico es amargo. Manuel, ¿cuál temorás la preparación de...? Bueno, la preparación del mate va un poco... Vamos a empezar a hacerlo, si querés. Se le pone hierba. El mate de acá se le pone generalmente un poco más de la mitad, un tres cuartos. Ahí, le ponemos ahí. Ponemos ahí. Tenemos el agua caliente acá, que es lo más importante, la temperatura del agua. Porque si vos le pones agua muy caliente, se te va a quemar y va a perder el sabor muy rápido. Entonces, tiene que estar la temperatura justa. Esto lo que se hace es... Se saca un poco el polvo. Ahí. Y se pone así de costado. Y acá se le echa el agua caliente. Se le echa un poquito y se lo deja reposar ahí un ratito para que la hierba vaya hinchando, digamos. Entonces ahí, una vez que ya termina de hinchar la hierba, ahí se le pone la bombilla. Y ya se puede empezar a tomar. Así sería un poquito la preparación. No sé cualquiera, ¿la hierba en qué consiste? La hierba mate que vemos ahí en el... Esto es una planta. Sí. Una planta que se cosecha, tiene su, me imagino, su producción. Y después esta es más triturada, por así decirlo. Hay hierba más tradicional que viene más grande, con la hoja más grande y con palitos, digamos. Y esta es más triturada y nada, esa es más o menos la elaboración. ¿Cuánto cuesta, no sé, el kilo, por ejemplo, de mate, cuánto puede costar acá en Colombia? ¿Cuánto es cierta cosa que quieren decir para cuánto tendrán? Acá en Colombia nosotros nos modan por una página en Instagram, que la mayoría de los chicos de Argentina acá a mí me la recomendó un amigo que está jugando ahora en el pastor. Y la venda no nos... depende, ¿no? El kilo de la Canaria está, creo que en 78, 78 mil. Y la Valdo, la otra que también se consigue, está ahí en 76, 80, varía ahí. Pero no saben de ese precio, no, acá en Colombia. No sé si van a tragarles para hablar también de... ¿Cómo se llama el escocito? ¿Esto? El mate. ¿Esto o el mate? El mate. Y hay varios, puede ser como el que tiene Manu, después hay una opción de metal, de calabaza también hay. Eso varía, obviamente. El cuidado distinto, el del metal, puedes dejar la hierba ahí y no pasa nada, pero algunos se pudren, entonces es importante el cuidado del mate. ¿Y ese cuánto vale? ¿El mate sí, el Paco cuánto vale? Un toal esto. Uy, este está increíble en Argentina. Claro, en Argentina pasa que un día vale algo y después otro no. No, ya lo averigué el otro día y un mate estaba como 40 mil pesos, como 40 dólares. 40 dólares con bombillas y todo. Sí, saben que lo averigué en una página que también compran muchos jugadores. No sé. Depende, depende. Vos podés usar mate de lo que quieras, digamos. El mate en sí es tener un recipiente. Esto es lo que tiene y que te dura mucho daño más. O sea, es de calabaza, entonces vos, como dijo Santi, con un buen cuidado, lavándolo bien, te puede durar 5 o 6 años fácil. ¿Y el estuche? Esto es la matera. Esto es para llevar el mate. Esto se pone acá así. Y el mate del otro lado. Y es para llevarlo y no tenés que estar cargando con todo esto encima de los brazos, digamos. Esto también. A mí se acostumbra a llevar el mate. Normalmente cuando salen a donde se ha llevado o en qué momento se consumen en el día. Y nada, que consumir en el día se puede consumir en todo momento. Pero bueno, mayormente a los entrenamientos siempre lo llevo a mano. Pero sí, a los entrenamientos, a la concentración, salís al parque a la tarde, le llevas el mate. Yo lo llevo a todos lados. En casa, sí. La realidad es que lo llevo a todos lados. Porque en casa a la mañana también desayunó tomando mate, a la tarde le tomó unos mates. Es como que va a todos lados. Pero entonces Santiago el mate es como para el colombiano el café. Es algo muy similar, muy tradicional. Claro, sí, sí. Es similar al café acá porque, como dijo Manu, es para unirse, para juntarse con amigos, con familia. Es como algo en común para juntarse a charlar, por ejemplo. El sitio más raro, ¿no? Llevas mate, el más raro. Y mate... Colombia. Sí, la colombia. No, no sé, ¿a dónde puedo ver yo? ¿Qué sé yo? ¿A la escuela, al colegio? Llevas el mate al colegio. Para, mientras estudiaba... No sé si deja ese pan a lo... Sí, bueno, pero yo lo he llevado, boludo. No, pasa que... Es un sitio raro. Sí, no, no, no. Pasa que esto te dejan entrar en cualquier lado, lo podés llevar a cualquier lado. Sí. ¿Y su familia, sus parejas también consumen? Sí, sí. Yo, bueno, con mi pareja le enseñé a tomar mate, yo ya no tomaba antes. Y ahora sí, tomamos siempre. Generalmente a la tarde, cuando antes de empezar a preparar la cena o lo que sea, tenemos momentos ahí que nos ponemos a tomar mate, charlamos. O podemos ir al parque a tomar mate también, o mismo ahí afuera, en el parque de casa también. Nos ponemos a tomar, entonces es como compartir otro momento del día, digamos. ¿A punto y en el equipo, los muchachos de acá? Nada. ¿Cero? Cero. No le gusta, no le gusta. Intentamos. Intentamos, pero no, no, no quieren saber nada. Al oficio, a los médicos, sí. Martín, Martín, el médico, va tanto. Pero después no le gusta. No, además no le gusta. Ahí ya lo tienes preparado. Ahí ya está listo. Ya está para consumir. Para consumir. ¿En qué momento se termina el mate? ¿O cómo el asunto final a la... No, bueno, el tema es cuando la hierba ya empieza a perder el sabor, que se empieza a lavar, o sea, es lo que se dice, que ya pierde el sabor de lo que esto trae. Y ahí es cuando ya tenés que cambiar la hierba, tenés que tirarla y poner otra nueva. Pero esto te puede durar bastante. Este tipo de hierba te dura bastante. Depende, si sabés hacerlo, si sos haciéndolo como Santi, te dura poquito. Sí, y un mate te puede durar un perón y medio. Y hay reglas también para el mate. Claro. Ah, eso es lo que hay que explicarlo. ¿Cómo es el santo? Y una regla es no tocar la bombilla. No la podés tocar. No la podés. El único que la mueve es el dueño del mate. Es el dueño. Ah, no la podés tocar. Ah, no. No la podés tocar. No, no la podés tocar. Pero sí la podés compartir. Eso sí. Compartir, sí. Lo comparto. Sí, pero no te puedo mover. Pero si él termina de tomar el mate o antes no puede estar haciendo esto. ¿Y alguna razón en especial? Porque... Respeto. Mal educación. Mal educación. Mal educación. También podés desorganizar todo el tema de ayer o... Claro. No se toca. No se toca. ¿Alguna otra regla, Santi? Y bueno, a mí me enseñaron, cuando senté al mate, el que está haciendo, se le da siempre. Claro. Ahí. Ahí. Lo va a arreñar. Lo va a arreñar. No hay que dárselo al revés. Siempre con la bombilla para... La cara. Y cuando no quiere más, se agradece. El gracias significa que... Claro. No quiere más mate. El primer mate siempre lo toma el que lo hace. Ok. El primer mate, la primer cebada, se dice, siempre lo tiene que tomar el que está haciendo el mate. Ok. ¿Y de los pantones son más mates a cuatro? ¿Cómo? No, de chico. Sí, de chico. Pasa que, es como contaba Facu hoy, es algo muy común allá y es como algo, es muy natural. Entonces vos te levantás en tu casa y ya ves a tu papá tomando mate, a tu mamá tomando mate, si tenés hermano o vas a, no sé, vas a algún lado y están tus amigos tomando mate, entonces es como que se va dando natural, ¿no? Es una edad que vos decís, sí, porque los abuelos también toman mate, entonces es algo que, no sé, ya cuando vas creciendo, ya ni te acordás cuando aprendiste, es como que se va natural, claro. ¿Santi, hay argentinos que no les guste el mate? ¿Tú serías algo antes del mate? Sí, debe haber, pero normalmente no. El argentino en sí nace con el mate, entonces es muy raro que a alguien no le guste. No les puede gustar tanto capaz amargo, entonces le ponen un poco de azúcar porque sea más dulce, pero al fin y al cabo toma mate. ¿Qué no se debía hacer? A ver, decías, preparado con azúcar, ¿qué no se debía hacer para no añadir la esencia del mate? No, bueno, eso va en cada uno, cada uno tiene un gusto distinto. Yo prefiero siempre amargo, así en seco, sin café, sin azúcar, sin nada. ¿Y Manu y Paco? Igual. No, igual, igual. Amargo y caliente el agua, porque también hay veces que te lo dan frío, ¿viste? Entonces está, cuando te dan frío el mate, es feo, es feo. Tiene que estar caliente el agua. Ya, fija, para la finalizar esta parte, pues invitamos a la gente que consuma el mate, o sea, quien no lo conozca, pues que de pronto pueda tener algo. Tome mate. No, no, tiene que probar, como nosotros no acostumbramos a probar cosas de acá. Claro. Lo que tiene que ver es que es un más allá de la bebida en sí, es un momento, es compartir un momento, esto es como un compañero, por así decirlo, que te va a estar todo el día y te ayuda, te ayuda porque nosotros que capaz pasamos mucho tiempo viajando o lejos de la familia o solos, sentarte a tomar unos mates te ayuda a pensar, a charlar, y bueno, es eso, tratar de entender los momentos y... Terapéuticos. Claro, este es terapéutico, así se puede llamar. De las bebidas tradicionales de Colombia que han probado, ¿qué les ha gustado? El café, todo tipo de café. El café buenísimo. El café muy bueno, pero el café acá hace, normalmente se consume con azúcar, no tan amargo, porque como lo consumen, no sé. Claro, sí, sí, eso es verdad. No, a mí amargo del café no me gusta. No, no, siempre se pone. Baja el marco, Fred, sí, eso. Sí. ¿Y alguna otra bebida? ¿Cuál es el que traigo? Yo no es la otra que tomamos. Los jugos, eso. ¿Jugos de chontadura? No, si lo tenés. ¿Vos tomás de seco? No, yo no tomé ese. ¿El paquino de viciaco? No. Ese es complicado. No, pero sobre todo el café, el café es buenísimo. Las comidas también están muy buenas. ¿Qué les gusta de las comidas? Y a mí, la variedad de frutas. Sí, no, a mí, yo soy fanático del patacón, me encanta. Ah, ok. El patacón me encanta. Yo ayer nunca había probado patacón, no existe. No, no existe, no existe. La papa, que es tipo una papa, que como una... La yuca. La yuca. Claro. La yuca, no es. Sí, bueno, bueno.